Entonces digo, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, hay que pararse a pensar. Y estamos en un mundo muy veloz, en el que justamente también esto tiene que ver, ¿no? Todo es tan rápido que no tenemos tiempo de reflexionar, vamos como un ratoncito, ¿no? En una rueda. Y esto es un problema. Y este libro creo que lo que trata es de parar la pelota y decir, escucha, ¿vos qué querés de tu vida? ¿Es lo que te habían dicho que tenías que hacer? Porque estamos muy formados. No es que no tenemos educación. Estamos muy formados y podemos crear otras cosas. Por supuesto que necesitamos una cierta ayuda institucional, etc. Y necesitamos volver a creer en la política, ¿eh? Eso lo digo y lo repito y lo repetiré todo el tiempo que haga falta más en este momento. Me reflejo en esas cuestiones. Hemos pasado cosas muy duras. Y vienen cosas duras. Las estamos viviendo. Y más que van a venir. Yo lo digo con cariño, pero vengo de un lugar donde la inflación es muy grande. Y aquí está haciendo estragos en el sentido de que mucha gente no se acordaba. Las generaciones anteriores, sí, pero la mía nunca la había vivido. Y claro, el desconcierto es mayúsculo, ¿no? Entonces hay un problema y es el miedo. ¿Qué hacemos con el miedo? Alguien se va a hacer cargo de ese miedo. Entonces ese miedo, digamos, creamos una nueva comunidad o dejamos que alguien venga a contarnos falacias sobre que yo te voy a salvar, ¿no? Estos salvadores que vienen a contar mentiras de todos estos problemas que vas a tener, yo te los voy a solucionar. En un momento en el que todos tenemos miedo, es muy fácil que esas narrativas penetren, ¿no? Porque es lo que todos queremos. Yo quiero que alguien me salve de esto y ya está. Ahora, esto no es real. Esto no es real. Esto no es real.